Hemos decidido declarar estado de calamidad pública en todo el territorio de la República de Guatemala por un plazo de 30 días que estará enfocado específicamente en la adopción de medidas para la contención y la atención de la pandemia de conformidad con la ley de orden público. Durante el plazo del estado de calamidad se establecen las medidas siguientes de atención y prevención. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como ente rector de la salud de Guatemala, deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de prestar los servicios públicos indispensables para mitigar la propagación del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes que provocan la enfermedad del COVID-19 en los habitantes de la República de Guatemala. Se emitirán las medidas sanitarias y restricciones necesarias para limitar el acceso a los lugares que se informen, fijando los horarios de locomoción y los medios de transporte permitidos. Estamos enfocándonos a aquellas actividades donde se concentra la mayor cantidad de contagios, como lo son las reuniones sociales o recreativas, que no son necesariamente esenciales. Se limitará la locomoción a partir de las 22 horas del día hasta las 4 horas del día siguiente, con las excepciones que quedarán establecidas a partir de las disposiciones presidenciales que serán publicadas el día de mañana en el diario oficial. Esta medida de limitación de la locomoción tomará vigencia a partir del domingo 15 de agosto. Las medidas están enfocadas a la contención del virus, sin afectar el sistema de justicia, las actividades económicas, la prestación de servicios públicos, entre otras actividades esenciales. Los aforos deberán cumplirse de acuerdo a lo ya establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el tablero de alertas sanitarias vigentes. Hago énfasis en que es fundamental respetar las medidas de bioseguridad, como el uso correcto de la mascarilla y la higiene de manos, el distanciamiento social. Se limitan las concentraciones de personas, se prohíbe o suspende toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de eventos, reuniones, que conforme las disposiciones presidenciales, se exceptúan las manifestaciones públicas siempre y cuando lleven la debida notificación y cumplan con las medidas sanitarias necesarias que nos garanticen a la vez la libertad de locomoción de los terceros. Se establecen precios mínimos y máximos para los artículos, bienes, suministros o servicios que tengan algún tipo de relación en la prevención del tratamiento, la contención y respuesta al virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes que provocan la enfermedad COVID-19 y procedimientos médicos relacionados, así como evitar el acaparamiento de los mismos, para lo cual el Ministerio de Economía y sus dependencias deberán coordinar con los demás entes del Estado el cumplimiento de dichas medidas. Se ordena al Instituto Guatemalteco de Migración, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, para que, con apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército de Guatemala, coordinen con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la vigilancia y monitoreo de los puestos fronterizos, los puertos y aeropuertos con relación a los viajeros y tripulantes procedentes de países con casos confirmados de coronavirus, especialmente de esta variante que nos está afectando en la actualidad, facultándolos para realizar los procedimientos necesarios que garanticen el cumplimiento del presente decreto. El Ministerio de Gobernación deberá elaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y de sus bienes. Todas las acciones administrativas, médicas, migratorias y de seguridad que se efectúen conforme el presente decreto gubernativo deberán realizarse observando el máximo respeto, integridad y garantía de los derechos humanos de las personas. Para el cumplimiento del decreto gubernativo, debiendo observar los correspondientes parámetros de transparencia y publicidad de las acciones, a las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las disposiciones presidenciales, se les aplicarán las sanciones administrativas penales correspondientes. Se convoca al Pleno del Congreso de la República para que conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente decreto gubernativo. Pero desde ya hago el rogativo al Congreso de la República que ayude a detener esta pandemia aprobando el presente acuerdo.